Veamos lo que están diciendo en Twitter. Francisco Laporte, dice el Chispa Responde. Oye, no, no, no. A ese lo mandamos a acostar al toque. Felipe, mira la cara, oye. El Chispe, su gorro con simbología nazi, dice. Mira, abril. Está pelando el cali. La simbología nazi. No, están pelando el cali. ¿Cómo se le ocurre? Felipe Antonio dice, este pelmazo conocerá. El símbolo que lleva en su gorra es la calavera de la 3ª División Panzer de las SS nazi. Totten Cup. ¿Es cierto? Ah. Que es el símbolo de la 3ª División Panzer de las SS. No, tengo idea. Debe ser una pelada de cable de ese cabro. Jamás serían así. Igual te deseo lo mejor, pero cambia tu manera de ser hombre. Aunque de pura rebeldía, no lo harás. Te falta madurar. Eso te dice Evelyn Melo. Están escribiendo el hashtag. Evelyn Melo. El Chispa Responde, arroba, más vale ley. TN Kirk. Dice, gente como el Chispa, que se creen más de lo que son, no dejan nada bueno. ¿Qué más tiene además de plata? ¿Por qué la gente habla así? ¿Saben acaso lo que uno tiene? Cristian Fredes. ¿Por qué te gusta tanto ser centro de atención? No me gusta ser centro de atención. Sebastián Castro. Lo único que puedo decir es, pobre cabrón. ¿Nada? Claudio Vene Serey. Dice, me caía como patán en la guata cuando estaba en el reality, pero ahora me agrada. Camilo Conká. ¿Por qué se pregunta andar metiéndote en problemas? No sé, Camilo, me persiguen. Héctor A. Suazo. No le ha ganado a nadie. Se ha destacado solo por la boca floja y discriminador que es, no aporta nada. Héctor Suazo. Opiniones de la gente. Marco Molina dice, ¿por qué te creí tanto el cuento si no le ha ganado a nadie? Bueno, a toda esa gente que me dice que tanto me creí el cuento y no le ha ganado a nadie, ¿por qué pierdo el tiempo escribiendo a mí, opinando de mí? Este tiene para un lado a otro. Eres malcriado, pero me encantas. Tu personalidad de locura es máxima, dice la Coti. La vida es una. Lo que digan los demás. Grande, Coti. Da igual. La verdadera Chimu, dice, puro tongo este cabro, no le compro nada. Claudio Zurita. ¿Alguien quiere al Chispa? Mi mamá, mi polola, mi hermana y mi papá, nadie más. Ahí está. Grande Chispa, estoy loco. Ja, ja, dice Lucas Astorquiza. Soledad Garrido dice, yo a este Chispa lo meto a un circo. Es un gran payaso. Yo la meto a sueño y quiere. Daniela Carolina dice, yo quiero saber por qué eres tan petulante. ¿Eres petulante? Porque la mitad de esa palabra va conmigo. Viviana Andrés dice, ja, ja, ¿qué se quiere este cabro del Chispa con esa gorra? Oye, a este acostarse, puro. A este acostarse, puro. A este acostarse, ahí está. Francisco, acostarse, mañana tiene colegio. Mire, puro, estaban tuiteando a propósito del circo, yo no entiendo, fíjese. El otro día también vio un invitado acá y dijo, no, la política es un circo. Y digo, ¿qué les pasa con el circo? ¿Sabes lo que yo oí? El circo y los payasos son un lujo.